¡Gracias! ¡Aricato! 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 ¿Quién te despertará con un beso por la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama Dime quién te cantará canciones inspiradas por nuestro amor Dime el marco de flores, mirada la primavera llegó Tú lo viviste en su mundo, ¿en dónde estabas tú? Dime el tiempo feliz, pero es lo que quede unir Dime el tiempo feliz, pero es lo que quede en ti Dios te va, te va, te va, te va Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me han de comparar Puedo ser mejor, muy diferente, nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me han de comparar Puedo ser mejor, muy diferente, nada más ¡Puedo ser mejor, muy diferente, nada más! ¡Puedo ser mejor, mi amor! Un beso por la mañana, dime quién te llevará el desayuno a la cama Quién te dará canciones inspiradas en nuestro amor Quién te llega al alto de flores, irá la primavera y llegó Yo contigo hice un mundo en donde estabas tú Creo fuiste feliz, eso que me dejé Creo fuiste feliz, pero eso que quedé en ti no hay Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él te has de comparar Creo ser mejor, muy diferente, nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar Creo ser mejor, muy diferente, nada más Ay, fui diferente, mi amor Gracias, mi vida Y te vas Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y te vas, mi amor A Gaby Updown, Bales Band